1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 Voy a extrañarte siempre Donde estés, donde estés, donde estés Voy a extrañarte, baby Every day, every day, every day Venga, no sé ya, de nuevo no me sale Resiste mujer en el mundo, le puso belleza para no pararse No se preocupe, deja la noche Que ya no cubre su mamá, te iré a lunes y cinco noches Y de un deseo, se lo concedo Solo tener en mis manos su cuerpo desnudo, siento que me muero No se preocupe, si le confirmo Que ahora tú y yo pensamos los mismos Caminaré contigo, amor Elige tú que yo te sigo No sé por qué, pero me encanta andar contigo Andamos la gente de Tenerife ¿Cómo dice? Como una bendición Sino regalo de Navidad Inspiración Y más hermosa melodía ¿Cómo está Tenerife? Dice Voy a extrañarte siempre Donde estés, donde estés, donde estés Voy a extrañarte, baby Every day, every day, every day A menudo miro fijo en el espejo Para buscar mi figura en tu espalda Pero me falta porque estás muy lejos Amor, amor Quizás no es más que no me alcanzan las palabras Para dedicarte todo lo que llevo aquí en el alma Yo sé que no me olvidarás porque aunque me digas que yo no podré jamás Dejar de amarte Pégaré tu fondo al lado ¿Qué más? Paredo el fondo de mi alma Y Para guardar eternamente tu mano No voy a Tenerife, ¿cómo dice? Ven, sí Sigo con esta ración El brazo de mi dulcinea Para regalos despacito a tu manera Voy a extrañarte siempre Donde estés, donde estés, donde estés Voy a extrañarte, baby Every day, every day, every day Voy a extrañarte siempre Donde estés, donde estés, donde estés Voy a extrañarte, baby Every day, every day, every day Comoran, un apostle, un Americano ¡Por favor! ¡Muchas!